Señoras y señores, estamos aquí para el gran evento del canal de Star Fox 665, en donde se responderá cada una de sus preguntas sin excepción. Dicho esto, le paso la voz al fundador del canal. Hola a todos, es una alegría para mí responder sus preguntas, y como ven, en este momento tan especial, utilizo mi voz real. Así para no dar tanta rienda suelta. Y bueno, el micro no es de alta calidad, pero espero que se escuche bien, por lo menos, ya que la otra vez no se escuchaba en IJ. Pero bueno, utilizaré mi voz para los que se preguntaron directamente a mí. Y para los que se preguntaron a cada uno de los integrantes del canal, ellos mismos responderán sus preguntas. Antes de continuar con las respuestas, cada uno se presentará ante el público. Por mi parte, yo soy el jefe del canal, y para los que se quieren saber mi nombre, solo diré que mi primer nombre es Alejandro. Pero ya que, les paso la palabra a Fox. Hola amiguetes, amiguitos y amigazos del YouTube. Bien, aquí estoy listo para responder sus preguntas, así que darle caña jejeje. Hola gente. Hoy estoy muy emocionado, ya que es la primera vez que mis fans me preguntan sobre mí, vaya pero que orgullo, hasta me salen las lágrimas de la emoción. Pero ya basta de cursilería. Estoy listo para todo. Hijos de puta, ya basta de tanta mamada, y terminen esta mierda de una santa y puta vez. Mamones sueltenme carajo. Hola manitos. Estoy ansiosa de poder responder todas sus preguntitas x3. Buenito, a comenzar se ha dicho. Hola mis causitas amantes de la buena música. Aquí habla Cat para responder todas sus preguntas. Espero que no les aburra mucho mis respuestas, si es que me alargo mucho jejeje. Pero que más da, a comenzar se ha dicho. Hola chocheritas del YouTube. Bien, no quiero aburrirles mucho en decir toda la vaina, pero que estoy diciendo, no sé qué, pero estoy listo para responder sus preguntas xd. Saludos coleguillas del YouTube. Bien, aquí algo nerviosa, pero al mismo tiempo emocionada de responder sus preguntas que me mandaron. Así que que corre video. Hola damas y caballeros. Hoy tengo el gusto de estar presente, en este momento tan especial para responder todas sus dudas, que tengan sobre mi o de algún pensamiento que tengan. Sin más que decir, que de comienzo el video. Oswald de Picloquendero nos pregunta. 1. Para Falco, deseo Marvel. Ambas compañías tienen lo suyo, pero mi favorita es Marvel, ya que ahí están la gran mayoría de mis superhéroes favoritos. 2. Para Wolf, ¿cómo ha sido tu vida con Star Fox 665? 5. Una cagada, por sus mierdas estoy respondiendo a pendejos como tú. 3. Para Cristal, ¿qué opinas de los pervertidos? Sé que es incómodo, pero bueno. Son personitas que buscan satisfacción. Hay algunos que se pasan de la ratita y llegan a ser acosadores sexuales, pero eso ya sería extremos. Solo hay que tener control de nuestra mente. Pienso que muchos de nosotros tenemos nuestros momentos pervertidos en vez y en cuando jiji. 4. Para Fox, ¿qué opinas de las series de televisión de Mario Bros. de los 90? No eran recontramalas como todos dice, pero muchos de los episodios eran algo incómodas, gags cómicos muy simplones. Y las tramas no parecían de un videojuego de Mario Bros. Solo unos cuantos episodios me gustaron, pero en sí envejeció mal. 5. Para Kat, ¿qué opinas del reggaetón, la cumbia peruana, y la chicha? Del reggaetón no puedo decir mucho, porque no escucho personalmente este género, pero sí lo escucho por todos los malditos lugares que voy. Y por lo que escuché hasta ahora, es totalmente simplón. El ritmo es muy movido sí, pero carece de una melodía que sincronice y una interpretación que refleja lo mediocre que están los jóvenes en la actualidad. Ni qué decir del estribillo, son todos iguales. De la cumbia peruana me gustan más las anteriores, de los 70, 80 y los 90, porque las actuales no me agradan mucho. En sí tienen temas muy relacionadas con la sociedad peruana, y el ritmo es buena para bailar. De la chicha. Bueno, siendo el subgénero de la cumbia peruana, también es buena, estas están más relacionadas con el pueblo, de las familias que emigran de una región a otra para progresar. La mayoría son muy motivadores y creo que tienen un buen propósito por la cual sigue existiendo. En conclusión, el reggaetón es mediocre. 6. Para Bill, ¿cuál es para ti la peor consola de videojuegos? La Pip-Pin, desarrollada por Apple y Bandai. Aunque no lo hayas probado, pero según con lo que investigue, hace leyenda común de la peor consola de videojuegos jamás creada, de seguro no mucho lo hayan escuchado. Porque ya de por sí esta consola pasó sin pena ni gloria o eje. 7. Para Miyu, ¿qué opinas de las películas del 2014? 14. Fue satisfactoria, hubo películas que intentaron innovar, pero no fue más allá de ahí. También tuvo sus malas películas, cosa normal que pasa en cada año. Pensaba que Bujut sería una experiencia diferente, pero eso no se cumplió. Pero sin dudas Birdman fue algo fresco. 8. Para Faye, ¿cuál es la ideología que más le ha hecho daño al mundo? Hay varias ideologías que afectaron al mundo, pero creo que el más importante y la que causó varios conflictos en el mundo, es el capitalismo. De cierta manera, ayudó a progresar en varios aspectos del sistema. Pero con ello trajo varias desgracias. Pienso que si el dinero no hubiera existido, no habría tanto progreso como vemos actualmente, pero hubiéramos vivido en total armonía entre nosotros y la naturaleza. 1. Para Fox, si ya viste la serie Gravity Falls, ¿cuál fue tu primera impresión de ella? Tuve un buen sabor de boca con esta serie animada, el primer episodio me enganchó. La animación y los efectos de luz son de buena calidad. Aunque la trama no es que me interese mucho, pero la combinación de comedia y misterio me encanta. Y los gags cómicos me hicieron reír en varias ocasiones. 2. Para Falcon, has leído el manga de Pokémon Adventure y la saga de libros de la materia oscura, ¿cuál es tu opinión de ellas? Si he leído el manga de Pokémon, actualmente estoy en la saga de Gold. Y sinceramente no es la gran cosa como todos lo pintan. Y no, no he leído los libros de materia oscura, pero lo anotaré en mi lista de recomendados, ya que me olvido fácilmente XD. 3. Para Miyu, ¿has visto la película Green Street Hooligans? No la he visto todavía, parece de esas películas que estuvieron allí sin hacer tanta bulla. Pero lo veré de todos modos. 4. Para Fei, ¿cómo crees que evolucionarán los animales ante los nuevos cambios climáticos? No estoy muy interesada en este tema, sin embargo diré que los animales estarán extinguiéndose poco a poco, pero como los seres humanos son tan ingeniosos en estos casos, tendrán un método para solucionarlo. Aftslo nos pregunta. 1. Para Fox, porque la mayoría o todos tus amigos, por no decir asistentes, son de Star Fox. Jamás había pensado en eso. No tiene sentido, ¿verdad? 2. Para Cap y Falcón, digo Falcón, ¿cuál es tu superhéroe favorito? El Capitán Falcón, digo el Capitán América jajaja. Sin dudas es el personaje que me encariñe, ya sea por su forma de liderar o sus palabras que motivan hasta el mismo Hulk. Su personalidad y sus ideologías son interesantes. Sé que no es el superhéroe más poderoso, pero sin dudas es el más importante del universo Marvel. 3. Para Cap te gusta la música de Justin Bieber. Detesto que me tomen el pelo así. Pero te diré que no. Y sí, escuche sus canciones para darme una idea para calificarlo. Y, son simplonas, recuerdan Baby. Pues la canción solo le salvaba el ritmo. Lo mismo pasa con todas sus canciones. No hay nada de calidad en este cantante. 4. Para Baby. ¿Para ti cuál es mejor el 3DS o el PS Vita? Y no aceptaré una respuesta de que los dos son buenos y los discursitos de siempre. Quiero una respuesta de uno o el otro. Tú eres de los míos, mi amigo. Pues bien, te daré un resumen de ambas así de rapidín. La 3DS tiene varios juegos y de calidad, una consola muy accesible y muy compacta. Pero sobre todo, tiene Pokémon. La PS Vita tiene menos juegos que el 3DS, una consola más cara, no es muy compacta, y no tiene Pokémon. Además que Sony lo declaró por muerta. Así que el 3DS gana Juez a Juez. No diré del apartado técnico, porque me da hora en hacerla. 5. Para Baby. ¿Cuál juego fue el que más te ha decepcionado? La otra vez me compré un juego de Iron Man basada en la película, yo con todas las ansias de jugarlo, me topé que era un juego muy pero muy aburrido, y fue en ese momento que me dije que no volveré a jugar un juego basada en una película, aunque claro, hay excepciones. 6. Para Miyu. ¿Qué opinas del universo cinematográfico de Marvel? Me encanta, no es algo muy común ver que cada superhéroe tenga una película propia, con el propósito para que éstos se unieran. Además que aprovecharon en presentarnos sagas totalmente desconocidas. Muy buena estrategia por parte de Marvel Studios. 7. Para Falco. ¿Cuál personaje más desprecias de todos los libros barra cómics barra mangas? Bueno, si te refieres a aquellos personajes que cometieron atrocidades, hasta lo que yo leí. En los libros, sería el profesor Moriarty, de la saga de libros de Sherlock Holmes, este tipo se sale de la suya en varias ocasiones, y sus planes son las más despiadadas que haya visto. En el manga, Johan the Monster, Dios este tipo mato a muchos de mis personajes favoritos. Y en los cómics, o manias de Watchmen, este tipo quiere ayudar al mundo, pero lo que hace es sacrificar a otros para este beneficio, es un desalmado y no tiene piedad. Claro, supongo que algunos dirán por qué no puse a este o al Joker, pues son personajes que a pesar que hicieron cosas malas, me agradan. Y también que son las que he visto hasta ahora, si leo otra obra y veo uno peor que éstos, pues automáticamente reemplazaría a algunos personajes que puse aquí. 8. Para Fox, ¿cuál es mejor Sonic, Crash o Mario? Esta sería más para Bill, pero mejor quise preguntarte a ti. En mi opinión personal pienso que Mario, ya que siempre significo calidad y además es un personaje que me agrada mucho. 9. Para Cat, ¿cuál es la mejor banda sonora que le han colocado a alguna serie? No veo muchas series para tener un veredicto final, pero puedo decir, que me han gustado hasta ahora, están entre el Doctor House y Caso Terrado. Muchas de las canciones son muy conocidas y le dan un toque especial en cada momento, siendo un momento feliz, dramático o trágico. 10. Para Miyu, ¿cuál, por ti, es la mejor película? Creo que la mejor película que he visto hasta ahora es The Chao Chang Redemption o conocida por acá como Sueño de Fuga. Es hermosa, no tengo palabras por dónde comenzar ahora, pero por el momento es la mejor película que tuve el privilegio de ver, y creo que lo reseñaré muy pronto. Solrack915 nos pregunta. 1. Para Bill, ¿cuál es su videojuego favorito? Dependiendo del género que venga, pero si es en general, pues diré que la de Mayora más que Team Fortress 2. 2. ¿Cuál es su consola de la octava generación favorita? Aunque no tengo una consola de octava generación, diré que mi privilegio es la Wii U. Sin dudas ahí están los mejores juegos que desear jugarlos, aunque claro si es que tengo la plata para comprarlo bua bua. 3. ¿Cuál es su consola favorita? El Nintendo 64, fue la consola que me vio nacer como Gamer, y en la cual he disfrutado grandes juegos, pero sobre todo jugar el Super Smash Bros. con mis patas de toda la vida. Kariai Herkinaal nos pregunta. 1. ¿Cuál es tu videojuego favorito de todos los tiempos? Star Fox 64, sin dudas el juego que más disfruté en mi niñez. Gracias a este juego, me encariñé con la franquicia y lo demás es historias. 2. ¿Cuáles consolas tienes ahora? Actualmente tengo una GameCube y una Game Boy Advance. 3. ¿Te gusta Ed, Ed y Eddy? Sí, incluso están en mis cartoons favoritos. 4. ¿Qué programas utilizas para hacer videos? Son todas mis preguntas. Saludos desde México, aunque creo que también eres de AquíXD. Utilizo el Ocuendo TTS 7, Sony Vegas Pro 10, Photoshop CS 5, Frax, ActiveCaller y próximamente utilizaré otros programas como el Flash. 4. ¿Qué opinas actualmente de las series? 4. ¿Hora de Aventura y Gravity Falls? De Hora de Aventura, opino que es una gran serie animada. Al principio no le tenía fe, pero después de ver varios capítulos, lo subestime mal. Simplemente es una maravilla. 5. Ideas muy alocadas, pero ingeniosas. Que dan sucesos inesperados e impredecibles. 6. Personajes con encanto y con un buen desarrollo, gags cómicos muy variados e ingeniosos. Y como no, la trama está muy bien trabajado, los guionistas hacen un buen material, logrando que cada episodio no pierda su esencia. Es una serie animada de calidad, única y que muchos lo pueden disfrutar. Ahora con Gravity Falls, aquí va algo distinto con la anterior serie mencionada. Yo sí le di expectativas. Y me engancho. Los personajes son simpáticos, los sucesos son interesantes y el género de comedia y misterio le pega muy bien. A pesar que la trama sea interesante, no le tomo mucha atención, es decir que aunque ese sea su atractivo, yo le veo mejor en otros aspectos, como el desarrollo de personajes y su interacción. Un problema que tengo es que le veo que hay varios sucesos que se asemejan mucho a Hora de Aventura, será cosa mía, pero no es a mi parecer correcto, deberían guiarse más por su propio estilo. Pero de igual modo me encantan estas dos series animadas. 2. Fox, ¿Qué opinas de Yu-Gi-Oh? La primera serie. Me gustó, tiene momentos muy entretenidos y emocionantes, aunque claro de cierta manera es algo ridícula en algunos momentos. Supongo que no muchos se dieron cuenta, pero Yu-Gi-Oh es una serie animada para adolescentes, o sea un chonen, que fue censurada por Forkis. Si no fuera por eso, no sería tan tachado para niños. Aunque da igual, ya que en su trama original tiene varios momentos tontos, así que de cierta manera es una serie algo estúpida, pero entretenida. 3. Kat, ¿Qué opinas del Depstep y qué canciones te gustan del género? El Depstep es un derivado de la música electrónica, siendo esta una de mis géneros favoritos. Sin embargo, son muy escasas la variedad, hay ciertos aspectos y características que se asimilan uno del otro. Este género no es lo mío, pero si la escucho, me encanta sobre todo cuando lo veo en uno de los vídeos de Montage Parodica Jajara. Y las canciones que más me gustan están Scary Monsters and Nice Sprites de Skrailev y Follow me de Tristan. 4. Wolf y Cristal, ¿Qué opinan de la gente peluche o furries? Esas mierdas son la colmena de los pinches brones, son de las peores mierdas que existen, son la misma cagada, malditos zofiliconos. Bueno, es una privura urbana que no son muy mencionados. Para mí no hay problema con ellos, si les gusta un personaje antrofomórfico, pues no le veo problema alguno. Aunque claro, si llegan a extremos con la Rule 34, pues llegan a ser mal vistos por la comunidad, pero para evitar eso, hay que ser más discretos. 5. Falcón, ¿Qué libros recomendarías a la gente que esté comenzando a disfrutar de la literatura? ¿Has leído Ética para Amador, Fernando Zabater, y qué opinas del crossover Finias y Fermision Marvel? Les recomendaría 100% que comiencen con Los Miserables de Víctor Hugo, incluso le hice un análisis, es que es simplemente hermosa, y es la que me hizo amar la literatura. También recomendaría La Rebelión de la Granja, que se camufla de algo inocente, teniendo por dentro temas políticos y sociales. Otra recomendación sería Los Devoradores, una obra que contiene varios mitos e historias fantásticas de terror. Con esta obra me divertía mucho. Hay otras obras que puedo recomendarles, pero eso ya dependerá de qué género te guste. Sobre la segunda pregunta, no lo leí todavía, pero lo haré después de terminar con algunos libros pendientes que tengo. Y sobre el crossover, fue forzado, de cierta manera de que los héroes no parecían ser ellos mismos. Y varias de las situaciones son tontas, de seguro a un niño pequeño lo divertirá, pero para un ilustrado como yo, no. Con acorde a la frase que mencionaste, pienso que por una parte nos dice, que vivamos nuestra realidad y por otra, a que somos intangibles en nuestro mundo, no podemos escapar de la realidad, aunque lo neguemos. 7. Niyu, ¿qué opinas de la película de los Minions que saldrá este año? Vi los trailer y me parece una película más del montón. Sé que va a ser entretenida, pero creo que no va a ser más que eso. Los Minions son personajes populares, lo entiendo, pero hacer una película propia, no le veo necesidad. En mi villano favorito, son un complemento cómico que funciona bien, pero creo que no será lo mismo con esto, espero equivocarme y llevarme una grata sorpresa. 8. Bill, ¿conoces o has jugado Geometry Dash, donde estar de, Rayman de Great Escape, The Rock, The Legends Go Boss, y qué te pareció el o los juegos? ¿Y qué opinas de los llamados niños ratas? Si jugué Geometry Dash, es un jueguito muy divertido, los gráficos son preciosos y su música, es para drogarse en el buen sentido XD. Porque claro, es un juego de ritmos. Lo juego siempre en mi celular cada vez que se actualiza el Steam Juba Júas. Rayman de Great Escape, lo recuerdo como si fuera ayer, sin duda es el mejor Rayman que he jugado. Su jugabilidad y su historia lo hizo muy atractivo, me encantan las plataformas en 3D. Los demás juegos que mencionaste, no las jugué todavía, pero espero poder hacerlo. De los niños ratas, últimamente estas cosas son muy populares, y sí, me topé con algunos. Y bueno, la gran mayoría me dan risa de las pelotudeces que dicen XD. Naturalmente esos niños no deberían jugar esos juegos que están clasificados para mayores. Pero eso es ya problema de sus padres. De igual forma, me río de sus desgracias bojajaja. 9. Fox de nuevo, ¿qué opinas de Invasor Sim y Cat Dolls? ¿Y qué animadores de Youtube sigues? Invasor Sim es una serie animada con mucho humor negro, hay episodios que son algo mórbido, y con un estilo único. Con Cat Dolls, es una serie animada con un humor y tramas algo bizarras, no fue mi favorita de Nick, pero lo veía a veces. Con respecto a tu segunda pregunta, sigo algunos animadores en Youtube, como... 10. ¿Todos, alguna vez han peleado o discutido? 11. ¿Cuáles son tus futuros proyectos para el canal? Son todas mis preguntas. Hasta pronto y suerte en tus metas. Yo le diremos al terminar esta sección. Robbo nos pregunta. Mis preguntas. 1. Para Fox, ¿qué opinas de la nueva serie animada de Disney y Star vs las Fuerzas del Mal? Me gusta, aunque tuve problemas al principio por ser muy acelerada, aunque claro, eso no es un defecto que perjudique a la serie. De igual forma, es muy alocada y con muchos momentos muy what the fuck jejeje. 2. Para Falco, ¿ya leíste los libros de los juegos del hambre? No, porque aún no puedo terminar los Harry Potter's a... Aunque vi sus películas, y creo que me llamó mucho la atención. Pero lo leeré después. 3. Para Wolf, ¿por qué el parche en tu ojo? ¿Eso qué putas te importa? ¿Acaso yo te jodo con tu maldito nombre que tienes, pendejo? 4. Para Kat, ¿qué opinas de la banda sonora de Frozen? Es buena, no sobresale de las demás canciones de Disney, pero en sí, me encantó mucho Lady O, y Do You Want to Build a Snowman, los demás estuvieron ok. 5. Para Miyu, ¿ya viste Paranorman y los Box Trolls, dos películas creadas por el estudio que trajo Coraline? Si los vi. Para Norman me encanta por tener una trama con mucho misterio, horror y humor. Me encantan los personajes, pero el final fue lo mejor, el mensaje fue excelente. Los Box Trolls, también me gustó, los personajes la trama oscura que le dieron, fue genial. Pero claro el tema de las diferencias sociales fue bien tomada. Creo que hasta ahora el estudio Laidka no me ha decepcionado. 6. Para Fai, ¿y si nuestro mundo en realidad es una diminuta mota, en donde hay gigantes que nos mueven? Esas son todas. Hasta la próxima. Bueno, no somos seres inorgánicos, tenemos otras partes que se mueven independientemente dentro de nuestro cuerpo, no somos muñecos de Stomotion. Pero quien sabe, el mundo es un misterio. Candelaluna Paya nos pregunta. Bill, ¿has jugado algún juego de King Prime Arch? Si es así que te pareció y si no lo has jugado, juégalo, es un juegazo. No la jugué, pero estaba pensando jugarlo después de terminar con las sagas de GTA. Blasker nos pregunta. 1. Miyu, ¿qué estilo de animación prefieres en una película? Me gusta más la combinación del 2D y 3D, ya que ambos tienen ciertos aspectos que no tiene el otro. 2. Falco, ¿qué prefieres, libros largos o libros cortos? Los libros cortos, para leer otros libros con una trama distinta. 3. Bill, ¿qué te importa más en un videojuego? La jugabilidad, la variedad y la dificultad. Ya después pensaría los gráficos y la historia. 4. Fox, ¿te llaman la atención las caricaturas que no llegan a América? Por supuesto, aunque algunos son difíciles de encontrarlo en subespañol o doblados al castellano. 5. Wolf, ¿puedes estar un día entero sin decir insultos? No la reconcha de tu madre, pendejo. 6. Fai, ¿qué opinas de la educación actual? ¿Crees que va mal o bien? Depende de qué nacionalidad sea, si hablamos de los países tercermundistas, es más que obvio que es tan mal en peor. Hay un factor que no se toma muy en cuenta, y es la disciplina, claro que también una metodología de estudio bien empleada. Ayudaría mucho. La dificultad ahí de profesores capacitados, podrían ayudar en algo. Yo le tengo fe, y creo que mejoraría mucho a los países que están en retraso económico, tecnológico, industriales y científicos. Joved Brave nos pregunta. Bueno estas son mis preguntas. 1. Fox, ¿cuál serie animada del Hombre Araña te gusta más y cuál odias? Están entre el Spider-Man de los 90 y el espectacular Spider-Man. Y el que detesto es el Ultimate Spider-Man. 2. Fox, ¿cuál serie animada actual no te gusta? Bridwinners, si esa serie de patos que no me gustó ni un solo capítulo, incluso Teen Titans Go! no es tan castrante como esta. 3. Falco, ¿qué te parece la serie de cómic de Spider-Verse? Aún no llegué a la serie de Spider-Manverse, actualmente estoy leyendo los primeros cómics de Spider-Man. Y Dios venga a saber cuándo me actualizaré. Pero si me informé, y parece muy interesante, creo que me saltaré para leerlo. 4. Falco, ¿cuál libro te transmitió en sentimiento? Ya lo dije en varias ocasiones, Los Miserables, además de transmitirme muchos sentimientos encontrados, fue la que influyó mi amor por la literatura. 5. Se te hace complicada la universidad. Sí, no puedo negarlo. La U es algo complicada en el primer año, sobre todo en acostumbrarse. Les diré que al principio me confíe y eso me costó caro, pero aprendí de mis errores. Y espero que este segundo año no me pase lo mismo. Así que yo les recomiendo que cuando ingresen, no se distraigan y pónganse a estudiar. La universidad no es un colegio. 6. Wolf, ¿por qué eres así de quejumbroso y pesimista? Porque el mundo así lo pide, a quien carjos le importa, después de todo estamos recontrajodidos por el puto gobierno de mierda. Todo es una jodida conspiración. Los bronees, otakus, blaze, emos, reguetonedos y más mierdas como estas, es una señal de que el mundo está recontrajodido. Vale verga a la vida. Por eso pendejo soy como soy. 7. Fox, ¿qué opinas del asunto de Spiderman regresará a manos de Marvel o crees que se lo quede Sony? Cristal lo mencionó en un video, que raro que no pidió mi opinión de mí. Pero bueno, me gusta la idea de que Spiderman pueda estar junto a los demás superhéroes, haría una buena química, aunque claro, yo también quería ver a Andrew como Spiderman, pero ya quedó así. Espero que no nos decepcione el nuevo Spiderman. Continuaremos con nuestro programa después de un breve instante.